10 de febrero del 2016 es la fecha, el final de una carrera a contrarreloj que cientos de estudiantes de doctorado de la Universitat Politècnica de València iniciaron en 2011. Entonces se publicó el Real Decreto que regula las nuevas enseñanzas de doctorado. Estableció un plan de extinción de todos los programas asociados a decretos antiguos. Ahí comenzó la pesadilla para quienes tenían sus investigaciones a medias y no querían perder el tren de un trabajo ya empezado. Con esta fecha límite para la defensa pues ha entrado la fiebre de que tengo que terminar mi tesis porque es ahora o nunca, porque si no ya me tendría que plantear entrar en los nuevos programas. En la UPV los números cantan en lo que se refiere a tesis presentadas. 300 anuales o más de 700 en dos meses y medio pues es que no hay forma humana de abordar esto. Con esfuerzo sobrehumano el personal de la Escuela de Doctorado de la UPV ha respondido a esta avalancha de tesis con dedicación extra y gran efectividad en la gestión de los trabajos presentados. En el ámbito docente los directores de tesis han corregido en tiempos muy ajustados. Las comisiones académicas han tenido que aprobar propuestas de evaluadores y tribunales y el depósito de las tesis en un tiempo récord. Todo para que los estudiantes no pierdan sus años de investigación. El nuevo decreto establece plazos temporales que antes no se contemplaban. La media para realizar la tesis doctoral está en la universidad incluso, está en unos cuatro años. El nuevo real decreto contempla un plazo de tres años y luego la posibilidad de dos prórrogas por dos años más por razones justificadas. Pero añade una novedad. Puede estar inscrito en doctorado a tiempo parcial, entonces tiene cinco años para terminar su tesis, también con la posibilidad de prorrogar por otros dos años por razones justificadas. Los nuevos programas de doctorado llevan un mayor seguimiento del posgraduado. En el caso de la UPV se exigen 60 horas en formación transversal en diferentes cursos, como por ejemplo documentación científica, ética en la investigación y transferencia de conocimientos, y un mínimo de 600 horas en actividades específicas relacionadas con la investigación, como asistencia a congresos, publicación de artículos y participación activa en proyectos de investigación, entre otras. ¡Gracias!